Numerosas aves protegidas fueron encontradas muertas ayer en un coto de caza menor situado en la comarca de San Clemente, en Cuenca. Una operación de gran importancia que aún continúa abierta. Una operación de este calibre nunca. O sea, a este nivel tantas aves que me acaban de comunicar, que está por confirmar, pero que parece ser que fueron 16 ayer y ahora 4, y siguen avanzando, están levantando un poquito el tema. Entonces, es de un tamaño, es una operación bastante grande. Por tanto, las primeras confirmaciones hacen ver que la cifra de aves aumentaría hasta 20 ejemplares, algunos con una protección muy especial como un águila imperial. Varios indicios de caza ilegal fueron detectados por parte de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, como lazos, jaulas prohibidas o cebos posiblemente envenenados. La operación sigue abierta, ahora mismo están actuando, ahí me acaban de comunicar que hay 8 agentes medioambientales nuestros actuando en la zona, y 6 guardias del seprona. Es una operación conjunta que estamos realizando y, en fin, estamos detectando, pues, en concreto varias especies. Puedo adelantar ya que, además de los milanos, hemos detectado algunos ratoneros, algún azor, incluso un águila real. El presunto autor o autores se enfrentan a un posible delito por los hechos ocurridos. Estas artes se realizan por algunos cazadores con el objetivo de eliminar alimañas, posibles depredadores de las piezas de caza objetivo en algunos cotos, como perdices o conejos, práctica que poco a poco va desapareciendo, según indica el director provincial. Gracias. 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 Gracias.